Yo vi ahí cuando ellos pararon a Negro en el carro ahí y le dijeron los papeles del carro, Negro le buscó todos sus papeles, todas las cédulas y todo. Cuando Negro se iba a buscar, no sé, a Cati, para llamar a la mamá, no sé a quién, se devolvió de nuevo porque dejó el carro prendido, lo desconectó. Bueno, entonces cuando venía ahí Mimito en el balancito, ya corriendo, el policía le dio un tiro ahí en la espalda. Y ya basta. La justicia está para poner orden, no para destruir. Gracias al Señor no le quitaron la vida, pero estamos tristes. ¿Por qué? Porque él está muy delicado de salud. Y queremos justicia, no queremos que lo maten, no. Que él pague por lo que él hizo. Él es un muchacho forzado, trabajador, que vive trabajando para que esos sinvergüenza vengan a darle un tiro. Él no se forcejó con la policía, él le dio su documento, la llave, todo. Él dio el espalda y el policía le impactó con un disparo de bala. Que se haga justicia, que se haga justicia por mis sobrinos y por toda la juventud que hay aquí en este pueblo, que son abusadas por la policía.